Como parte de las acciones para evitar la propagación del COVID-19, el Ministerio de Gobernación, por medio de la Policía Nacional Civil, inició con la vacunación de las personas en situación de calle en Colonia La Verbena, zona 7 de la ciudad capital. El tercer viceministro, Carlos García Rubio, indicó. Tenemos como evento el día de hoy, es pues que traemos a la gente de la Dirección General de Salud Policial, donando precisamente un botiquín específico para el albergue y también dándole vacunación a las personas que sean seleccionadas y que puedan optar a la vacuna. Eso es importante. La vacuna que se está suministrando en este puesto habilitado es astraténica. Por instrucciones del señor ministro de Gobernación, hemos desarrollado distintas actividades para poderle dar esa vida tan integral que queremos formar en las personas que tienen una situación de calle. Nosotros realmente en este momento estamos brindándoles alimentación, un techo, un lugar donde dormir y en esta ocasión estamos normalizando el registro nacional de las personas que están en situación de calle y también brindándoles la vacuna. Unidos transformamos Guatemala. Gobierno de Guatemala.